Daisy es mi amiga, realmente ahora también es mi consejera, mi vecina, de todo, un poco ella es para mí. Ella es una excelente compañera, una excelente amiga también. Ella estudia, trabaja y le cuida a su hija al mismo tiempo. A la mañanita sale, se va a su trabajo, le lleva a su hija. Va con Ara a la escuela, se queda con ella todo el tiempo que ella necesita quedar a la escuela. Es una mujer admirable. Soy Daisy Guerrero, vivo en Ciudad del Este, kilómetro 6, barrio San Isidro. Yo terminé el colegio a los 17 años y desde siempre me gustó la carrera de ontología. Sabía que era lo que quería estudiar. Estudié el primer año, a finales del segundo año me embaracé de Ara. Todo bien, seguí mis estudios igual. Y nació Ara súper bien. A ella físicamente no se le nota nada, ¿verdad? O sea, al nacer los doctores ni se dieron cuenta del problemita que ella tenía. Ella tiene una discapacidad física por consecuencia de atrofias cerebrales, ¿verdad? Entonces eso es lo que le impide a ella movilizarse y le impide en varios órganos también, ¿verdad? En la vista, en el corazón. Uno no espera eso. Durante su embarazo se imagina todo lo más lindo, ¿verdad? Y cuando te enteras, así es como que se derrumba todos los sueños que vos te hiciste. Le fue difícil porque dejó la facultad por motivos fuertes. A que Aramina estaba bien en su salud. Tenía que dejar novia de otra. O sea, en primer lugar estaba Ara. Los primeros tiempos se sintió muy decaída. Porque ella tenía todo pensado ya lo que iba a ser su futuro. Nosotros nos fuimos, dos años, ocho meses, nos fuimos a Oviedo. Cada semana nos íbamos. Y ella se cansaba y llegaba en su terapia. A veces quería dormir, a veces no llegaba a completar los 40 minutos. Y tener acá Minga es totalmente diferente. Son 20 minutos de ida y 20 minutos de vuelta. Y es mucho más cerca para nosotros. Ella recibió atención de fisioterapia, estimulación, fonodiología y psicología para la familia. En estimulación temprana trabajábamos con luces, con texturas. Y más era jugando. Aprendía jugando ahora. A mí me sorprendía mucho al comienzo porque no sabía mucho qué función tenía eso, ¿verdad? Yo decía, ¿qué función tiene jugar con juguetitos o con luces? ¿En qué le va a servir, verdad? Pero después sí, fui investigando, investigando en internet. Y ahí sí descubrí que a Biazido le ayudaba muchísimo. A Biazido le estimulaba muchísimo. Entonces a Biazido era súper importante. Después de que ahora ya fue mejorando. O sea, desde el año pasado ella ya tuvo un logro increíble. Entonces dije, bueno, ahora tengo que volver a retomar mis estudios porque tengo que pensar también en un futuro para ahora. Y a través de Teletón empezó a gustarme otra carrera. Me empezó a gustar la carrera de psicología. Me empezó a gustar la carrera de atención temprana porque yo veía cómo le ayudaba muchísimo ahora eso. Ahora terminé el primer año, pasé el segundo año. Y había sido que ahí estaba mi vocación. Amo la psicología y a través de ahora descubrí ese amor a la psicología. Es muy responsable en su estudio ella. Yo también le ayudo bastante en ese sentido porque le cuido a su criatura mientras eso. Sus compañeros le consideran a ella una persona muy... Le ven muy responsable en el trabajo, en el estudio. Muchos de los compañeros nosotros somos trabajadores y de noche estudiamos y nos ayuda a todos los compañeros. A pesar de todas las dificultades que tiene, hace muy bien su trabajo de mamá y de estudiante. Yo me siento muy orgullosa de mi hija porque ella piensa luego, no es solo por su hija, piensa por otras criaturas que va a necesitar. Tenés que buscar el lado positivo de las cosas. Si vos luchas y perseveras, vas a lograr alcanzar los logros que nosotros alcanzamos con ahora.